Y dice Tan linda como otra vez Mi negra que acá me espera Y mi caballo cuando se cuenta De lo alegre que yo voy Me acompaña a mi canción Con sus presumidos pasos Pasito para allá, pasito para acá 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 Marcos DJ DJ Calocho, DJ Calocho, DJ Calocho Alegre voy entonando La canción que más me gusta Tan linda como otra vez Mi negra que acá me espera Y mi caballo cuando se cuenta De lo alegre que yo voy Me acompaña a mi canción Con sus presumidos pasos Pasito para allá, pasito para acá 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 Pasito para allá, pasito para allá, pasito para acá Alegre voy entonando Alegre tío Entonando la canción que más me gusta, tan linda como otra vez, mi negra es que acá me espera. Mi caballo tanto frecuenta de lo alegre que yo voy, me acompaña mi canción con sus presumidos pasos. Pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá, pasito para acá. Pasito para allá, pasito para allá, pasito para allá, pasito para allá, pasito para acá. Ya vamos caballo. Tú tienes una carita de alguien, muñeca preciosa, DJ Galocho. DJ Galocho, DJ Galocho. Pero con el rumor de tu pelo, eres una aviota. Pues tus cabellos vienen en el cielo, un montón de rotas. Pero con el rumor de tu risa, eres una aviota. Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita, me gusta besarte sola, y decirte muñequita. Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita, me gusta besarte sola, y decirte mamacita. Y te beso en la boquita. Ey, 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 ey. ¡Ey! 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 Vivimos siempre felices, pero la vida sigue este oscurso, dejando todos los recuerdos, por el amor que ha pasado, porque así tiene que ser, porque así tiene que ser, porque así tiene que ser. Porque así tiene que ser. Música 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 Pero la vida sigue este oscurso, dejando todos los recuerdos, por el amor que ha pasado, porque así tiene que ser, porque así tiene que ser, porque así tiene que ser. Porque así tiene que ser. Porque así tiene que ser. Música Música Tuvimos un sirenito, justo al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Música 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 la mente como un amante. Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante. Quiero decirte todas mis inquietudes, contarte mis alegrías y mis quebrantos. Quiero que me comprendas, sé que es mi llanto que tú brotando. Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante. Mi amiga, mi esposa y mi amante. Mi amiga, mi esposa y mi amante. Quiero que seas para mí, mi amante. Bien, esta melodía yo la grabé hace, pues más de 15 o 18 años. La van a recordar porque es una melodía muy bonita y muy romántica. Se le dedico a mi hermano Julio Iglesias y a su hijo Enrique Iglesias, que también estamos en la línea a través de la NASA. Enrique Iglesias y a su hijo Enrique Iglesias y a mi amante. Se llama enrique Iglesias y a su hijo Enrique Iglesias y a su hijo Enrique Iglesias los días alegres, cuando vuelvas tú, volveré a sentir el amor, cuando vuelvas tú, volverán los llenos de momento, cuando vuelvas tú, volveré a sentir el amor, si no quieres volver, me quedaré a vivir, o si ganasada de la vida que llevarás, mi propia retorno, si no lo pierdes, no sufra, regresa que yo esperaré, y todo cambiará, y todo cambiará, y todo cambiará. Este es el recuerdo, a la mujer ingrata, que a veces me mata, pero que tiene un cuerpo muy bonito, porque a su corazón llegue mi canto, mis besos, cuando el esos, mi recuerdo. Hace tiempo, que me acoga la tristeza, y el recuerdo de su amor, me hace llorar, me acompaña el sufrimiento, por doquiera que yo ando, y no puedo yo vivir sin su cargo. Y con las noches, le pregunto a las estrellas, que me digan, si se acuerda de mi amor, mas no logro, conseguir mas soluciones, que una languida luz, entre la oscuridad. Donde te has ido mujer, no lograrás tener control, otro cariño como este. Ven, ven, regreta por favor, ya no quieras lande timor, tanto maldito razón, que lo tengo adolorido de tanto para ver. Quise mucho a aquella mujer, pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre es más grande que todo el universo entero Y para ella mis canciones donde quiera que el todopoderoso la tenga ahora Porque abandone a mi madre y solita de él Sin darme cuenta siquiera si tenía que comer Hasta que llega una noche en que muerta la soñé Y solo fui a buscarla, pero ya la encontré Me dijeron que mi pobre madre quise ver ella lo que hace Me dio de puerta en puerta que le diera de comer Y en el ritmo de una iglesia fuerte de frío tal vez Sin escalar una queja pasó toda su veje Siempre que te pregunto Que como cuando y donde tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Pensando 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 Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás Quizás, quizás 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 ¡Gracias! Venga, venga, venga la vela, venga esa cosita pa' acá Venga, venga, venga mi negra y bailemos bien suavecito Oye mi cumbia, oye mi cumbia, con mi flauta y mi tambor Noche de cumbia, noche de cumbia, es la noche del amor ¡Anda! Venga, venga, venga la vela, venga esa cosita pa' acá Venga, venga, venga mi negra y bailemos bien suavecito Oye mi cumbia, oye mi cumbia, con mi flauta y mi tambor Noche de cumbia, noche de cumbia, es la noche del amor ¡Gracias! Venga, venga, venga la vela, venga esa cosita pa' acá Venga, venga, venga la vela, 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 v Música Música Aquel amor que yo tenía, aquel que siempre me decía, nunca te voy a olvidar Música Aquel amor me dio peinando, por sus caricias suspirando, y ahora me quiere dejar Música Cree que los besos míos se borran, cree que los besos míos se borran, por el tiempo lo sabrá Y aquel amor que yo le daba, y aquel amor que yo le daba, nunca se lo van a dar Música Cada día queda pasando, más y más la voy queriendo Música 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 Que al sonar los tambores, carnaval de colores, en su tierra nació Cumbia, cumbia suena el tambor, cumbia que roció la bailaba Cumbia que en mi tierra nació, cumbia que una reina lloraba Cumbia, cumbia suena el tambor, cumbia que en mi tierra soñaba Cumbia que en mi tierra nació, cumbia que roció la bailaba Le dedico a esta canción, se llama No que no No tengo un amor Pero una tarde me dijo, ya no te quiero Pero cual sería mi sorpresa, mi sorpresa Ah, cuando supe No quiero Y vas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No quiero Y vas a extrañar mis besos Cuando estuviera lejos de mí Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Llorarás Y llorarás Pensando en que no te acabas Llorarás Luego al partir Llorarás Y sufrirás Pensando en ti Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en ti Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Vuelva Vuelva Cancela de cara a todos los abogados Y apela a los muchachos Que con rota cuenta Soy de Rigo Tomás También a todos De Monterrey Y Matamoros De Norte Y Ginaloa Y todos a llorar Por el amor De las viejas Penas Que cargamos Llorarás Y sufrirás Pensando en ti Mi vida reclamará Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en ti Mi vida Recordarás Pensando en que no volveré Siguiendo el rock compadre Vamos ahí camarada Sin arrastrar la cabella Siguiendo el rock compadre 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 ¡Vamos ahora! Siguiendo el rock compadre Siguiendo el rock compadre ¡DURO! 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 ¡DU Bajo el farol de aquel rincón La china y el pelón están en el atracón Uy, qué sabrosura, pero mira qué recora La china es una escultura, el honesto en la espesura En el colchón de aquel cantón La china quiere con donaja, dice el garañón Yo te prometo, chiquita, que no más contigo, changuita Mira cómo está la pobrecita, con esa onda se me agüita Ay, chiquita, mi vida, hay cosita consentida Nunca andes desprevenida, que luego te pegue el sida Para salir del atorón, mejor se portó pelón Con capucha y con acordeón, que salió bien la canción Bajo el farol de aquel rincón, la china y el pelón están en el atracón Uy, qué sabrosura, pero mira qué recora La china es una escultura, el honesto en la espesura En el colchón de aquel cantón La china quiere con donaja, dice el garañón Yo te prometo, chiquita, que no más contigo, changuita Mira cómo está la pobrecita, con esa onda se me agüita Ay, chiquita, mi vida, hay cosita consentida Nunca andes desprevenida, que luego te pegue el sida Para salir del atorón, mejor se portó pelón Con capucha y con acordeón, que salió bien la canción Ahora sí póngase a bailar, bájese a bailar A ver, bájese, a bailar, bájese a bailar Esa valencia mujer hermosa, muy poderosa, mujer sin par Esa valencia mujer hermosa, muy poderosa, mujer sin par Esa valencia mujer hermosa, muy poderosa, mujer sin par Tu cabellera mujer hermosa, muy poderosa, mujer sin par Esa valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Esa valencia mujer hermosa, muy poderosa, mujer sin par Ahora sí, ya no vas cómo va la sabora ¡Epa! El ritmo empieza ahora Rosa Valencia, tú eres mi cantor Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi cantor Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Cuando no te miro Rosa Valencia, cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, yo no te olvido ¡Gracias! 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 Véngase, véngase, pero rápido Rosa Valencia, tú eres mi cantor Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi cantor Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, tú eres mi cantor ¡Reso! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.